Hola amigos aquí Overpen reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Energon Sky Blast Así es amigos y bueno después de algún tiempo esta figura yo la había visto en algunos catálogos de Transformers Energon Pero la verdad nunca pensé hacerme de esta figura y un día la encontré en el Tianguisla Rock Show En la cual me la dejaron a un precio verdaderamente excelente Pero bueno, que les parece si comenzamos de lleno con la review Bueno amigos pues aquí tenemos a Sky Blast que es un Transformer, bueno según la serie y según, bueno esto es lo que yo pienso Este tipo de Transformers están entre lo que es un Minicom y un Autobot normal Ya que realmente estos pequeños robots le ayudan mucho a los Transformers, ya sea Autobots o Decepticons a conseguir Energon Pero bueno, perfecto, bueno ok pues podemos ver que Storgam tiene un modo alterno bastante interesante Parece un Jetside Bertroniano y podemos ver que los colores dominantes es el color blanco, el color guinda Podemos ver que hay color negro, algo de dorado, la cabina tiene el cristal en un color guinda translúcido Podemos ver que hay algo de azul, gris mate y un poco de gris metálico oscuro Muy, muy bonito y claro esta podemos ver que en las alas tiene en alto relieve el escudo Autobot Muy, muy bonito, vean nada más Bueno, como pueden ver tiene unas, cuenta con unas piezas translúcidas que teóricamente es Energon En el cual pues esto puede formar o fabricar un arma Bueno, también podemos ver que tiene un cañón extra larguísimo Y bueno, vamos a separarlo Este, ahorita para que... Bueno, de hecho vamos a transformar esta arma en otra Así que vamos a separar Todavía no, tú no separaste esa pieza Ok, vamos a separar estas piezas translúcidas para formar otra arma Muy bien Entonces lo único que tenemos que hacer es unir estas piezas De esta manera Y ya tenemos Lo que podrían... Muchos consideran que esta es una espada, pero no, no es así Ya nada más la colocamos Y ya forma una arma de Energon Muy bonita Bueno, ahorita la vamos a checar un poco más adelante Así que la vamos a hacer a un lado Y bueno, pues como recordarán Esta pequeña pieza También es Energon Y esto es lo que ayudaba a los Autobots a hacer Power Links Este, o fusionarse de alguna manera Pero... Eh, pues no sé Como que a mí, para mí esa idea no funcionó mucho Yo creo que estaba mejor con los Minicons de Transformers Armada Bueno, y pues como podemos ver Ya quitándole todas estas piezas extra Ya el Jet se ve más chaparro Y más este... Más coqueto Bueno, transformarlo Este no es nada del otro mundo Así que vamos a comenzar Por separar estas partes de aquí Una vez hecho esto Vamos a hacer esto a continuación A ver... Ay, se me olvidó Bueno, vamos a separar esto Una vez hecho esto Vamos a hacer estas partes así Déjenme alejar la toma Porque no están viendo nada Y bueno, ahí se está viendo la cara Desde Skyblast Entonces vamos a colocar estas piezas así Así, así Y ahora nuevamente estas piezas Las vamos a hacer hacia atrás De esta manera Ahora vamos a sacar lo que van a ser sus pies Y sus talones Así Las vamos a rotar de la manera correcta Así Y así Muy bien Una vez hecho esto Vamos a bajar lo que van a ser sus brazos Y vamos a rotar estas alas De esta forma Las rotamos 180 grados Así y así Déjenme bajar un poco la toma Muy bien Una vez que hacemos esto Nos vamos hacia acá Y esta sección Tiene un gimmick El cual Si lo hacemos de esta manera Lo hacemos de esta forma Como pueden ver Automáticamente Empieza a rodar todo A lo que es La cabina Lo cual Nos deja ya con la cara De Skyblast Ya nada más hay que bajar Esta sección Ya para que quede Total Y absolutamente Transformado Así es amigos Y ya tenemos a Skyblast Que como les dije La transformación No es nada del otro mundo Y es muy Muy sencilla Muy muy bonita La figura Vean nada más Que les parece Bueno Articulaciones Pues bueno Puede girar 360 grados Sus brazos Puede levantarlos Tiene articulación en el codo Claro está No hay articulación Está en sus brazos Sobre su propio eje Puede levantar Puede hacer hacia atrás Este el pie Gracias a un ball joint Puede levantar lateralmente El pie No tiene articulación En la rodilla Desafortunadamente Y pues bueno La cabeza Pues no No tiene articulación Debido a que Es parte del mecanismo De transformación Muy muy interesante Bueno Que les parece Si hacemos un acercamiento A su cara Y bueno Lo que me llamó Mucho la atención Es que normalmente Los transformers Tienen la cabeza Asimétrica Pero en la cuestión De skyblast No es así Ya que podemos ver Que ahí tiene Una pequeña antena De su cabeza Que podríamos decir Que es como La comunicación Y pues ya La otra parte De su cabeza Pues no lo es Tiene los ojos azules Muy bonito Bueno Los ojos están pintados En un color azul Bastante bonito Esta está muy bien Moldeada la cara En color gris Y claro Podemos ver Que ahí tiene Unas pequeñas Entonaciones En color dorado Muy muy bonito Sinceramente Bueno Y pues Ya si queremos Le vamos a colocar Su arma Que es esta Enorme lanza Que vaya Que si es grande Y pues si Le pesa Algo Y si la figura Se está casi yendo De frente Pero bueno Como pueden ver Su lanza Es verdaderamente enorme Y Podríamos hasta Ponerle un nombre Su alabarda Panryu Bueno Ese nombre Me lo Me lo fusilé De otra De otra serie Solamente los Conocedores De anime Van a saber De De donde saqué Ese nombre Es de una De un anime Que salió hace muchos años Aquí en México Muy muy interesante Ok Pues bueno Podemos ver que ahí tiene Su alabarda Panryu Que si está muy pesada Yo le puse el nombre No vayan a pensar Que así se llama Y la verdad Pues se ve bastante Interesante esta arma Bueno Pues Adquirir la Este Recomendación Pues bueno Si son seguidores De Transformers En Ergon Pues Si les recomendaría Esta figura Si les hace falta En su colección Este Vale mucho La pena Verdaderamente Bueno A mi parecer Si vale mucho La pena Aquellos que no sean Seguidores de Transformers En Ergon O de plano Que no les haya gustado Esta figura Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Bueno amigos Pues esperen las próximas reviews Así que este es Skyblast De Transformers En Ergon Y sin más que decir Overframe Bye Skyblast 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!